hola a todos como están bienvenidos a 20 empleabilidad hoy les quiero contar una historia que marca súper bien el ejemplo de del valor de las referencias del valor de la marca personal del valor de la red de contactos les cuento hace un tiempo unos meses una mañana me despierto y en mi ojo habían arañitas que flotaban y luces de colores dije uy esto no está bien llamé a mi oculista y amoroso me recibió muy pronto me vio y me dijo inés tienes un tema en la retina te tienes que ir a un experto retinólogo para que te lo soluciones lo antes posible y le dije ok donde quién voy mira me dijo tengo dos o tres estos son los nombres son los mejores son a todos los conozco te puedo referir con ellos me dijo pero creo que más te conviene ir donde donde la doctora tal y yo le dije ok seguro le dije yo le pregunté tú pondrías tus ojos en sus manos y me dijo con toda seguridad perfecto con esas referencias acepté me consiguió la cita gracias a dios por contactos en este caso de mi doctor esta doctora muy amable me recibió de inmediato y a las dos o no crean estaba en una máquina con mi ojo abierto como un plato recibiendo 300 puntos de láser directamente a la retina y ustedes no saben cómo me dolía y estaba yo en ese trámite pensando qué locura hace dos horas yo no conocí esta doctora nunca me había visto ni había escuchado su nombre y sin embargo hoy mi ojo está en sus manos mi retina el futuro de mi visión y he confiado en ella porque mi médico me dijo que era de primera me dio magníficas referencias de ella y eso hizo como les digo que yo pusiera mi visión en manos de alguien que era una perfecta desconocida para mí hacia hasta hacía un rato imagínense es más les cuento me dolía tanto que yo quería pensar en algún momento como como me entretengo como distraigo mi mente dije voy a hacer un vídeo de esto y les voy a contar a todos los que quieran escuchar la importancia de eso de una carrera profesional cada quien en lo suyo bien llevada con integridad con ética con valores con calidad con servicio que nos pueda dar ese nivel de referencias y los contactos es decir las relaciones con personas con las que hay respeto hay amistad hay aprecio que puedan referir positivamente nuestro nombre a clientes a potenciales clientes porque recordemos todos somos proveedores de servicios y como tales estamos siempre vendiendo nuestros servicios profesionales nuestra carrera depende de que tengamos esa demanda por nuestros servicios profesionales si estamos trabajando dentro de la empresa que estamos trabajando y si no si estamos en recolocación bueno que varias personas o que varias organizaciones se interesen por nuestros servicios es el valor de las referencias ese es el valor de la red de contactos es el valor de la marca personal epílogo me fue muy bien gracias a dios mi ojo se curó después de los puntos láser que duelen horrible pero eran necesarios y es un final feliz y ojalá que esta historia les sirva a ustedes también muchas gracias y hasta la próxima chao